¡Suscríbete al canal! 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 Por tanto, el lenguaje coloquial es el que independientemente de la profesión o estatus social del hablante se utiliza en la conversación natural y cotidiana. Pero, ¿qué sucede cuando un escritor o un académico de cualquier disciplina desea llegar a los grandes grupos de población? ¿No sería conveniente que empleara el lenguaje culto? ¿O bien, si desea reflejar la realidad de un grupo, el primer elemento a considerar sería el lenguaje? Una de las primeras necesidades que tiene un escritor o un académico es conocer al público al que se quiere dirigir y el lenguaje que utiliza. De esta manera, le será más sencillo construir textos o discursos que se ajusten a esas realidades y sean bien comprendidos y recibidos por los lectores u oyentes. Pues eso sí está complicado. ¿Cómo podemos identificar en el lenguaje coloquial de un texto escrito algunas debilidades o usos no muy adecuados del lenguaje, aunque éstas hayan sido colocadas de manera intencional? Las historietas ofrecen una gana muy amplia de posibilidades para este análisis. ¿Las historietas? Las historietas. Es cierto, las he leído, pero no se me había ocurrido analizar el vocabulario. Por aquí dejé algunas. Sí, aquí está. Permítanme. Jóvenes estudiantes, ¿han leído historietas? Sí, esas revistas que tienen una serie de dibujos, caricaturas, con diálogos que leídos en secuencia componen un relato. Son fabulosas porque, de manera gráfica y amena, presentan relatos de diversas situaciones que ocurren en la vida real. Una aventura, algo gracioso o muestran aspectos que requieren atención sobre nuestra forma de vivir en lo individual o colectivo. Sonreímos al leerlas. Sin embargo, dejan la semilla de la reflexión sembrada. Tras la imagen divertida y las frases ingeniosas, subyace la persuasión, la intención del convencimiento del lector hacia determinada idea. Mire, profesora, encontré varias historietas. Unas son revistas, otras tienen tres o cuatro páginas, esta tiene una sola página, pero me atrae su contenido. ¿Qué te atrae de ella? Me gustan los dibujos, pero sobre todo el mensaje. ¿Puedes mostrar algunas viñetas a nuestros estudiantes? Por supuesto, es un fragmento de xenofobia. No dejes que aparezca. ¿En qué le puedo ayudar? Todo es culpa de los migrantes centroamericanos. Ah, supongo que lo mandaron conmigo para que le quite lo racista y lo menso, ¿verdad? Sí, pero vengo contra mi voluntad. Mi comadre, mi ahijado y mi chamaco me obligaron a venir. Ah, a ver, pues, ¿sabe dónde queda Centroamérica? ¿Entre África y Haití? Lo racista quizás se le pueda quitar. Lo menso, lo dudo. Mire, Centroamérica está aquí. Y a esta parte se le conoce como el Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Triángulo? Eso suena medio trigonométrico. Indiscutiblemente, los diálogos van encaminados a combatir la xenofobia, que se refiere a sentir hostilidad hacia los extranjeros, algo que no debe existir. En cuanto al lenguaje, ¿qué percibe? Que es espontáneo, muy expresivo. Es coloquial. Muy bien. ¿Detectaron las palabras y frases coloquiales? ¡Claro que sí! Tal vez hasta al escucharlas esbozaron una sonrisa. Una de sus características es el empleo de frases incompletas. Otra, el empleo de expresiones exclamativas e interrogativas. Juguemos, Daniel, o... Ya no te voy a decir, Daniel, con aquello de lenguaje coloquial, ¿qué te parece que mejor te diga Dano? Dano. Dano. Juguemos, Dano. Juguemos. Yo leo la palabra o frase coloquial del fragmento y tú la sustituyes por otra expresión no tan coloquial, sin llegar al lenguaje culto. ¿Aceptas el reto? ¡Claro! Estoy listo. ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo ayudar? Lo mandaron conmigo para que le quite lo racista y lo menso, ¿verdad? Lo enviaron conmigo para educarlo. ¡Ah! A ver, pues, ¿sabe dónde queda Centroamérica? Indique la ubicación de Centroamérica. ¡Qué agilidad de pensamiento! Si sabemos que en el lenguaje coloquial se emplean frases incompletas, así como abundancia de expresiones exclamativas e interrogativas, entonces identificamos con facilidad este uso y, por lo tanto, podemos sustituirlas por otras, como un buen ejercicio para incrementar nuestro vocabulario. Observen esta viñeta. Intenten cambiar la expresión coloquial, pues, pues, ¿quieres decir que...? Ustedes que nos ven, ¿cuál expresión encuentran como equivalente? Yo la cambiaría por, dime lo que quieres decir. Es frecuente que en las historietas también se empleen palabras que, al leerlas, dan esa sensación de familiaridad y cercanía que se pretende lograr con el lector. Sin embargo, algunas resultan un tanto fuera de lugar. En esos casos, podemos recurrir al diccionario y encontrar una palabra más apropiada. ¿Nos acompañan a leer esta página de una historieta? ¿Qué onda, carnal? Ya vi por qué no me pelas. Te estaba hablando y haciendo señas desde allá. Y tú, tirando baba por Alicia. Esta señora no me deja en paz. No sé, yo creo que le gusto. ¿Y qué esperas? ¿Vas? Yo sí te veo con ella porque con Alicia, imposible. Ya, carnal, olvídala. Nunca te va a pelar. No, carnal, no puedo. Es tan hermosa e inteligente y ya estoy a nada de que caiga. Solo una rola y verás. Aquí encontramos el lenguaje coloquial en plenitud, en expresiones, frases y palabras. Pero vayamos a las palabras y encontremos otra más apropiada. Carnal puede cambiarse por amigo o por el nombre de la persona. Ñora puede sustituirse por el nombre de la persona o por amiga o chica. Rola, que es una rola. Una canción. Claro que no me pelas. Tirando baba. Pueden también cambiarse. ¿Por cuáles expresiones las cambiarían sin afectar el contenido? Profesora, al realizar esos cambios, ¿no quitamos frescura a las expresiones? Entonces, el lenguaje es como una charola llena de una gran variedad de frutas. Puedes elegir cuáles comer, pero para ello ya las has probado todas con anterioridad. Conoces su sabor, su dulzura o acidez, los nutrientes o azúcares que aportan. Así que, al elegir, eres consciente de lo que estás consumiendo. Lo mismo sucede con el lenguaje. Es necesario conocerlo y ya después cada uno es responsable del uso que quiera darle. La lengua coloquial es espontánea. Es interacción. Es decir, la acción verbal de uno obtiene la respuesta inmediata del otro mediante la alternancia del uso de la palabra. Es por ello que se emplea en las historietas. Estamos conociendo el lenguaje coloquial y también algunas posibilidades de mejorarlo en el uso cotidiano. ¿Hay algunos otros indicios del lenguaje coloquial, además de los mencionados? Sí, suelen emplearse los artículos el o la antes de los nombres de personas. El Juan, la Teresa, también expresiones populares, frases hechas, refranes. Observen esta viñeta. Vamos a leerla. ¡Órale! ¡Qué chido que ya somos más en esto! Vasco y el Gare también van a entrarle al proyecto. Son unos cuates bien creativos. ¿Qué onda? ¡Hola! Jóvenes que nos ven en casa, ¿qué expresión anotarían en sustitución de las identificadas? Escriban en su cuaderno. ¡Órale! ¡Qué chido! Escriban, anoten. ¿Por cuál las cambiarían? El Gare. ¿Cómo lo anotarían? Van a entrarle al proyecto. Vamos, cámbienla. Son unos cuates. ¿Cómo pudieran decirlo? En el lenguaje coloquial es frecuente el acortamiento de palabras. Por ejemplo, pus en vez de pues. Onde en lugar de donde. Tons en vez de entonces. Asimismo, es común que una palabra se repita. ¿Nos ayudan a encontrar estos casos en las viñetas del siguiente fragmento de historieta? ¿Tons qué, compadre? ¿Es usted racista? Uy, no, para nada. Eso sí, no aguanto ni a los centroamericanos, ni a los haitianos, ni a los cubanos, ni a los árabes, ni a los africanos, ni a... La mancha cuquita nos dijo que eso no es ser racista, sino xenófobo. Pues mucho menos soy eso, porque ni siquiera sé lo que quiere decir. Son los que odian a los extranjeros. Mejor ni le mueva, compadre, porque además de racista, es usted bien machista. Falso. Y con todo respeto, mejor ni se meta, compadre, que esto es cosa de hombres. Racista, machista, xenofobista y todo lo que acabe en ista. Hay una carga de humorismo en la historieta, maestra. En cuanto al lenguaje, notamos el acortamiento de la palabra. Entonces, y nueve veces el vocablo ni. ¿Podemos sustituirlo por otros nexos y mejorar la expresión? ¿Tons qué, profesora? ¿Continuamos? Daniel. Es conveniente que tengan claridad en que el lenguaje coloquial no se refiere solo al vocabulario. Hay casos de problemas en la estructura de las frases u oraciones. El orden en el que están colocadas dificulta la comprensión. Observemos y leamos esta viñeta. Sí, señor. Acá no padecemos del smog. Acá no ha llegado. Será porque estamos muy arriba. Ajá. Oiga, amigo. Pero, ¿sí sabe que los gringos no dejan ya que ningún foráneo se asiente por acá? Si colocamos en otro orden las palabras y omitimos las reiteraciones, quedaría así. Sí, señor. Estamos ubicados muy arriba. Acá no llega el smog. ¿Saben que los gringos no dejan asentar aquí a los foráneos? Noten cómo hay más claridad en el mensaje. Una de las funciones de las historietas es su labor social. Si hay un problema en la comunidad, lo exponen abiertamente, así como una posible solución. El mensaje llega a mayor cantidad de personas que mediante otro recurso, como pudiera ser una conferencia o una mesa redonda con especialistas. Con el lenguaje coloquial, la historieta pretende la concientización acerca de problemas sociales y naturalmente las posibilidades para solucionarlos. La xenofobia, la lucha por la identidad, la contaminación son temas tratados en las historietas que hemos presentado hasta este momento. ¿Nos acompañan a leer las siguientes viñetas? Capten el mensaje y el lenguaje empleados. Dos niños conversan a la hora del recreo. ¿Qué vas a comer? Una manzana, nopalitos, un taquito de frijol con salsa y agua sola. Uy, pues, qué aburrido. Pues yo traigo un delicioso pasteloso cajetoso con sabor a chocolate, unos triquipraques, picocitos y un refresco burbujeante de cola. Uy, pues, qué peligroso. ¿Por qué peligroso? Todos esos productos industriales están retacados de azúcar, sal y químicos y dañan tu salud. Como habrán notado, el mensaje se refiere al tipo de alimentación que consumen muchos adolescentes. El lenguaje es directo y sencillo. Advirtieron que además de las expresiones uy y posque, hay varios diminutivos, nopalitos, taquitos, picocitos. Efectivamente, pues, para dar calidez a las expresiones, el lenguaje coloquial emplea los diminutivos, además de modificación de palabras y el recurso humorístico de la ironía. Observen esta viñeta. En 2017, México fue el país con más obesidad de todo el mundo. En 2018, México fue el segundo lugar mundial en obesidad. Solo detrás de Estados Unidos. Vamos a festejarlo con unos chescos y unos pastelitos. Aquí identificamos la palabra chescos en vez de refrescos y el diminutivo pastelitos, además de la ironía marcada en el festejo de algo negativo. La imagen es elocuente. Se alimenta de basura. Pueden ustedes notar que en la historieta las imágenes son fundamentales, pero lo es también el lenguaje. El lenguaje coloquial permite la conexión amena con los lectores. Se vale de las expresiones derivadas de la realidad. Además, constituye un registro, pues una persona puede variar su uso y adaptarlo a su situación comunicativa particular. Sin embargo, es aquí donde cabe hacer esta puntualización. El nivel coloquial puede tender hacia el culto o hacia el vulgar. Si ustedes van a elaborar una historieta y la van a difundir en su comunidad, vale la pena meditar el tipo de lenguaje que emplearán en ella. Esto de ninguna manera significa que deban emplear el lenguaje culto, sino que ha de emplearse el coloquial, fresco y directo, pero sin tender hacia lo vulgar, procurando siempre que el mensaje se transmita, pero sin perder la frescura del género. Recapitulemos lo aprendido en la sesión. La función primordial del lenguaje es lograr la comunicación. Esta se logra principalmente mediante la lengua hablada y escrita. Aunque todos hablemos el mismo idioma, cada persona da al lenguaje un uso propio de algún nivel. Hay varias formas de clasificar los niveles del uso del lenguaje, siendo la más generalizada la que reconoce a tres. El vulgar, el coloquial y el culto. El vulgar se caracteriza por escaso vocabulario, uso de muletillas, expresiones cortas, abundancia en errores de pronunciación, palabras altisonantes, entre otras. El coloquial es empleado en la vida cotidiana con personas cercanas, es espontáneo y relajado, abundante en expresiones interrogativas y exclamativas, con empleo de diminutivos, frases hechas, expresiones inconclusas, posee expresiones afectivas y suele emplear la ironía. Aunque respeta la norma lingüística, presenta algunas incorrecciones. El nivel culto es empleado por personas que poseen alto conocimiento de la lengua y la emplean correctamente. Generalmente, este nivel es empleado en ámbitos académicos, científicos, artísticos o disciplinares, para compartir ideas, conocimientos o argumentos. En las historietas se emplea el lenguaje coloquial, pues la intención es hacer llegar los mensajes a una gran cantidad de personas y que estos sean comprendidos a cabalidad mediante palabras y expresiones que solemos emplear en la vida cotidiana. El lenguaje coloquial es espontáneo, fresco, logra comunicar, pero tiene la propiedad de tender hacia el nivel culto o hacia el vulgar. En la elaboración de historietas ha de tenerse sumo cuidado en el uso del lenguaje coloquial, a fin de que, sin perder su sencillez y espontaneidad, no descienda al nivel vulgar, en detrimento de la comunicación y el respeto que merecen los lectores. ¿Aceptan un reto? Elaboran una lista de expresiones o palabras de lenguaje coloquial que escuchan con frecuencia, ya sea en su casa, la calle o con sus amigas o amigos. A un lado de esas expresiones o palabras, escriban otra forma de expresarlas, con mayor precisión y corrección, sin pretender llegar a un lenguaje esencialmente culto. Realicen una historieta muy breve en la que usen el lenguaje renovado coloquial. El aprendizaje esperado de esta sesión ha sido Elabora distintos textos para difundir información con el propósito de Revisar el uso del lenguaje coloquial. Búsquenlo en su libro de texto. Amplíen la información con ayuda de sus maestros y las fuentes que tengan a su alcance. Esperamos que haya sido grata y útil esta sesión, cuyo título ha sido ¿Qué hay de lenguaje coloquial? Agradecemos la atención dedicada a este fabuloso espacio de Lengua Materna 3. Nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa para descubrir nuevos conocimientos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!